Mamá, mamá Soy tu bebé, mamá Estoy dentro de ti Si está muy bien aquí Sueño 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 tus ojos Mirándome Sueño Sueño ¿Cómo serás? Y Si me quejas Soy tu bebé, mamá Estoy dentro de ti Si está muy bien aquí Sueño Con verte Sueño Tus ojos Mirándome Tú Amar 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 Amar